Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día, ya lo vieron en la miniatura. Hoy se trata de una figura de Batman que está padrísima. La primera vez que la vi en la San Diego Cómico, la lanzaron y me encantó. Lo malo de las convenciones es que te enseñan el dulce y no te dejan comprarlo. En varias ocasiones pasa eso. Te dicen, miren lo que vamos a lanzar un día y va a estar disponible tal vez en algún momento. Oye, pero si lo quiero comprar, no se puede. Y en algunos casos, como en este, era, vamos a dar nada más 10 piezas por día. Así que fórmate a las 3 de la mañana. Obviamente jamás alcanzaba porque o iba a comprar o iba a trabajar. Así que les presento el Q-Fig. ¿Se acuerdan de estos que hemos hecho otros unboxings? Pero este es uno llamado Q-Master. Supongo que tiene que ver con una línea de tamaño. El Q-Master de Batman Family. Ahí está la familia de Batman, abuelita de Batman. Ahí tenemos esta, como si fuera una parodia, por así llamarlo, sobre Batman. Y sus alumnos, o sus chamacos, o los que le aprendieron a este hombre murciélago. Y entonces aparece Batman con su traje tradicional y la figura de los que han sido sus sidekicks en algún momento de la vida. La caja está bastante bonita. DC, Q-Fig. Aquí aparece la fotografía de la figura que van a ver cuando lo abramos. Y bueno, aquí aparece como un arte, como todo delineado y monocromático. Está bastante lindo, güey. Y aquí atrás, pues bueno, aparecen como en detalles cada uno de los personajes, haciéndole como close-up a los diferentes Robins, a Nightwing, a Batichica, etcétera, etcétera. Y del otro lado, pues igual. Acá enfrente, Batman Family. Es una edición limitada de Q-Master Diorama. Y bueno, aquí aparecen los logotipos de los dueños de las licencias, ¿no? Warner DC, Batman 80 años. Como todo este festejo que se dio en el 2019 de los 80 años de Batman. Aquí está, justamente dice que es para mayores de 15. Finalmente, estas, pues no son juguetes como tal. O sea, son juguetes para tetos como yo, ¿no? Son figuras de colección y quiero mostrárselas, quiero compartírselas a través de este bonito unboxing. Así que pasamos a la apertura. Casi siempre vienen en un unicel para estar resguardándolos. Que no se les vaya a romper o cualquier cosa. Aquí está el certificado de autenticidad. Ah, mira. Este es el certificado de autenticidad de esta figura de Batman. Edición limitada. Se hicieron 5,000 y esta es la número 1,270. Ahí está el CEO, o sea, el presidente de QMX y el director creativo de QMX. O sea, de la marca de las figuras. Que ya hemos abierto otras, como se los estaba diciendo, que están bastante cool. Y dice, este documento certifica que este Batman Family Q Master es original y es edición limitada. Esculpido y creado por Quantum Mechanics Inc. Bajo la licencia de Warner Bros. y sus productos de consumo. Solamente se hizo esta figura con este tipo, con este numerito. Y fue producida así. Y lo van a ver en la parte de abajo de la figura. Está también numerado. Veamos, como le hacen a la jalada, ¿no? Pasemos al unboxing, señoras y señores. Lo primero que nos aparece es la batiseñal, que es justamente la base donde va a estar parado el buen Batman. No sé qué prefiero. Creo que sí prefiero este estilo de figura y es como la tendencia que tiene QF. Que no es como otros juguetes, otras siluetas de colección que se va armando. Este es una sola pieza. Es una estatua que ustedes y yo lo vamos a descubrir en este momento. Que está súper chida, está súper bien hecha. Pero que no se desarma, no le pasa nada. Vean el nivel de detalle de esta joya muchachada. Qué bonito, güey. Está bien padre, güey. No me decepciona en absoluto, es la primera vez que la tomo en mis manos. Aquí aparece un plástico en la patita de Nightwing. Mira, está muy chistoso esta tecnología. Que la suela de los zapatos de Batman está justamente en silueta para que embone perfectamente. Con esta basecita que parece unos piecitos de Batman. Entonces nada más lo ponemos. Es una figura pesada. Entonces pues tiene que tener buen equilibrio para que no se esté cayendo. Y para que realmente la base le sirva de algo. Y ahí está. Y así le pegamos, no le pasa nada. No se cae. Esta figura, tengo que ser muy descriptivo. Para que ustedes entiendan el material con que está hecho. Porque muchas veces se hace de cerámica. O se hace de acrílico. O se hace de diferentes formas. Este es un plástico rígido. En algunas partes, por ejemplo en la capa de Batman. Es un plástico maleable. Si se dan cuenta. Y bueno, en todo lo demás. Ya el pelo y la ropa del resto de los personajes. Es totalmente rígida. Pero aquí aparece Batman como maestro de Kinder. Como papá luchón. Con todos sus chamacos alrededor. Y como lo prometieron aquí en la base. Justamente, por ejemplo, podría ser como hechizo. Porque el certificado está con plumón. Pero bueno, aquí en la base. Que ya es foliado desde su origen. Aparece precisamente 1270 de 5000. Y aquí aparecen todos sus chamacos. Todos los que han sido los alumnos de Batman. Todos los que han usado la capucha. En algún momento el antifaz del joven maravilla de Robin. Comenzamos por las damas. Aquí está Batichica. Esa es la única que le está sonriendo. Dato curioso. Tal vez ella es la consentida de Batman. Bruce Wayne sí tenía consentido. Sí, muchachos. También aquí aparece Red Hood. Que es uno de los enemigos de Batman. Que fue Jason Todd. Y que a la postre por algunos eventos traumáticos. Se cubrió el rostro y se convirtió en enemigo. Y aparecen otras versiones de Robin. Como una de mis favoritas. Nightwing. Dick Grayson. Que fue el primer Robin. El chico maravilla. Ricardo Tapia en algunos doblajes de Latinoamérica. El puro y perfecto Ricardo Tapia. El primer Robin. Se convirtió a la postre en Nightwing. Qué buena adaptación que hicieron en Titans. En la serie. Es el protagonista de la serie. Y más adelante adquiere la personalidad y el uniforme de Nightwing. Aquí aparece con esta capucha el buen Damien Wayne. O sea, el hijo sanguíneo de Batman. Es la única figura que tiene también una capita maleable. O sea, más flexible. Entonces ahí está Damien Wayne. Y el otro Robin. Que es el buen Tim Drake. Faltó la Robin mujer. Fíjate. Fíjate lo que son las cosas. A lo mejor es trans alguna. Esa es la cuestión de la gente. Juzgar la discriminación que le hicieron. Pero el punto es que ahí aparecen. Cinco de los pupilos del buen Batman. Con su traje. Me encanta este traje. Hace un poquito la referencia. El traje que usó Ben Affleck. La última versión de Batman. Que es como. O sea, sí de tela. Pero, güey. Se ve cabrón. O sea, no se ve como Adam West en pijama. Y no se ve como así. Cañonzón el tipo. Como en esta piel así. Torneado su cuerpo. Dato curioso. Está sonriendo Batman. Eso casi nunca sucede. Y ahí está Batman sonriendo. Con una muequita así como de complicidad. Directamente al horizonte. Como diciendo. Estoy bien cabrón. Habrá nuevas versiones de Batman. Bueno, ya hay una versión nueva de Batman. En la nueva temporada de Titans. Me encantó el actor que usaron. Es el de Game of Thrones. ¿Se acuerdan? En el que era como el sirviente de la Khaleesi. El frenzoneado. Y además, déjenme decirles que ya lo saben. Robert Pattinson será el nuevo Batman. En la película de The Batman. Y se supone que va a haber un Robin, ¿no? En The Batman. Debe de haber. Soy Kravitz. Es Catwoman. Paul Dano va a ser el acertijo. Y estaban diciendo del pingüino. Que tal vez Jonah Hill estaría muy cañón. Pero sí necesita que le hagan paro, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, muchachos. Esta es la figura de Q-Fig Master. ¿Qué tal? ¿Está buena, oye? ¿Cuál es tu Robin favorito? Pero hablemos del diseño nada más. ¿Cuál, tú, Alex? El de arriba. El hijo de Wayne. Nightwing. Y tú, Nightwing. Es que Nightwing es cabrón. Es chingón. Me gusta, me gusta, muchachos. Pues bueno, ahí lo tienen, muchachos. Ustedes díganme, ¿ustedes estas figuras favorito? Y de la historia en general, ¿cuál es su Robin favorito por excelencia? Yo soy Alex Montiel. Espero que me sigan en las redes sociales y que compartan este video por todo el planeta entero. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Y en el próximo unboxing. Hay muchísimos unboxings de figuras. Y de cosas que tienen que ver con el mundo audiovisual. Con el mundo de los tetos que tú y yo amamos. Nos vemos en el cine. Bye.